El Instituto Nacional Electoral negó el registro a 23 aspirantes a una candidatura independiente a legisladores en las próximas elecciones. De los 23 aspirantes referidos, 17 no cumplieron principalmente por la simulación de credenciales para votar y en seis casos se detectaron inconsistencias vinculadas a fotocopias o documentos inválidos. La consejera Adriana Favela explicó cuál fue el problema en la mayoría de los casos. Porque es simular una plantilla de credencial para votar, pero además de que la estoy simulando, tengo los datos de la lista nominal de electores. Por eso, de manera preliminar, esos apoyos se habían dado como válidos, porque sí correspondían a la lista nominal de electores. Favela también explicó que los aspirantes siempre estuvieron informados de los procesos. Lo que sí queremos que quede claro es que en todo momento estas personas fueron informadas oportunamente de cuáles eran las circunstancias que se estaban advirtiendo y ellos tuvieron siempre la oportunidad de argumentar lo que a su interés este conviniera. El 11 de enero terminó la fecha para que los independientes juntaran todas las firmas. Días después, anunció, consejeros del INE declararon que habían encontrado irregularidades en la recolección de firmas de algunos de los candidatos. No obstante, si encontramos un universo, pues ya sobre el resto, sobre el resto de los aspirantes, sobre 24, que sí tienen porcentajes de inconsistencias mayores a un 10%. Para los consejeros, el problema está muy claro. Pues sí, se pueden aumentar las sanciones, podemos subirlas al máximo. Eso tendría que ser una decisión del legislador. Pero mientras no acabemos con esta dinámica de estar siempre buscando la manera de no cumplir la ley, pues no va a haber ley que sea suficientemente buena para ir erradicando este tipo de conducta. A los 23 aspirantes que perdieron su oportunidad por presentar firmas falsas, se suma un caso más de un aspirante eliminado por duplicar los apoyos ciudadanos. Con imágenes de Rodrigo Díaz. Para El Financiero Bloomberg, Pedro Iriar.